Vamos ahora con diversos sectores que respaldaron los planteamientos de exmandos militares y policiales que apoyan un pacto por la seguridad ciudadana, mientras que los exjefes aseguran con sus declaraciones no buscan criticar ni estar a favor de particulares. Cláudia Rodríguez nos amplía. Saludos, muchas gracias. Gracias. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia señaló que las declaraciones de los exmandos militares y policiales es la pura realidad que se vive en el país. De su lado, el diputado reformista Victorito Bisonó señaló que la degradación moral también está en la clase política dominicana, mientras que el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados manifestó que no se puede hablar de profesionalización cuando los policías devengan bajos salarios. Más del 70% de los miembros de la institución no son de carrera, eso es para empezar. Y también se está dando el caso que por las condiciones tan precarias con que trabaja nuestra policía, no está despertando un interés real en jóvenes que pueden ser parte de esa institución. Vamos a preguntarnos también qué está pasando con los partidos políticos, dónde está la formación de los políticos, dónde está el accionar de los políticos, el cuestionamiento y dónde se ven envueltos los políticos en muchas acciones para comenzar con nosotros mismos. Nosotros en el Congreso estamos trabajando con la ley orgánica de la Policía Nacional, ya aprobamos la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y tenemos la intención con esta ley de fortalecer la Policía Nacional. Mientras que los exmandos militares y policiales agrupados en el Círculo Delta aclararon que con sus críticas no están ni en contra ni a favor de nadie, sino que se deben a la sociedad. Con la intención de aportar solamente, aportar en la discusión de los temas que a la sociedad le preocupan. Los perfiles profesionales que se toman en cuenta no son los parágrafos que están dentro de los reglamentos, las normativas militares, sino amigos, relaciones políticas, entonces eso duele. Es beneficioso porque promueve un desarrollo social, una tranquilidad donde nuestros hermanos dominicanos se sientan seguros día a día y confíen en pleno en sus organismos de seguridad. Sobre las reformas de las instituciones castrenses y policiales manifestaron que de nada vale si no son aplicadas tal y como son establecidas. Eso es lo que tengo hasta el momento, ahora paso con ustedes a los estudios. Claudia, gracias por reportarnos.